Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Arrestan en Maryland a un sujeto que figuraba entre los 10 más buscados de Ponce en Puerto Rico. Emiliano Flores González, como lo identificaron, quien figuraba entre los 10 más buscados del área de Ponce, fue arrestado este miércoles 24 de abril de este año por agentes federales y locales en el estado de Maryland. El arresto se llevó a cabo durante la tarde gracias a una operación conjunta entre alguaciles federales del Task Force de ofensores violentos compuesto por el U.S. Marshal Service de Puerto Rico y Maryland y la División de Arrestos Especiales de Ponce de la Policía de Puerto Rico. Flores González enfrenta una serie de cargos, tanto estatales como federales, relacionados con delitos violentos y la posesión de arma de fuego. La orden de arresto federal fue emitida por el juez Francisco A. Besosa el 23 de mayo del 2019 en relación con la ley de armas. Además, una orden de arresto estatal fue emitida por el juez Carlos Quiñones Capacetti el 14 de marzo del año 2023. Por violaciones a la ley 168 de la ley de armas y a la ley 54. El arresto de Flores González pone fin a una extensa búsqueda que se había llevado a cabo en el área de Ponce durante varios meses. Se le consideraba un individuo extremadamente peligroso y se había intensificado la vigilancia en la región para localizarlo y detenerlo. El sujeto fue trasladado a las autoridades correspondientes en Maryland, donde se llevará a cabo su proceso legal para su extradición a Puerto Rico, donde enfrentará los cargos pertinentes en su contra. Este arresto es un logro significativo en la lucha contra el crimen en Puerto Rico y demuestra la eficacia de la colaboración entre las agencias federales y locales en la captura de delincuentes peligrosos. Por más que corriste y te encondiste, estás capturado. Ahora te toca pagar, amigo mío. Se sigue investigando el caso. Apresan a un sujeto que era buscado por asesinato. En la mañana de ayer, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, que pertenecen a la división de arrestos en Guayama, estuvieron llevando a cabo el arresto de un hombre que era buscado por asesinato. Hecho que ocurrió el 22 de enero de este año en Guayama. El individuo detenido fue identificado con el nombre de Escolástico González Velázquez, de 56 años, y quien vivía en Guayama. González Velázquez fue acusado por haber causado la muerte de Rubén Edgardo Colón Sola, utilizando un arma de fuego. Los cargos presentados por el fiscal Carlos Ojeda incluyeron asesinato en primer grado y violación a la ley de arma. La orden de arresto con una fianza establecida de 1.5 millones. Esas son las fianzas que queremos ver. El arresto fue emitido por la jueza Rocío Alonso González, después de que se presentara evidencia ante ella y se determinara causa. En una audiencia realizada durante la tarde de ayer, la jueza Rocío González ordenó el ingreso de Escolástico González Velázquez en la cárcel Las Cucharas en Ponce, al no poder prestar la fianza impuesta. Se fijó una vista preliminar para el 6 de mayo de este año. El arresto fue llevado a cabo por agentes de la División de Arrestos de Guayama, quienes estuvieron a cargo de la ejecución de la orden. Este suceso marca un paso importante en el proceso legal relacionado con el asesinato en Guayama y refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen. Hay una familia que está feliz hoy porque se hará justicia. Hay otra familia que está triste, pero lamentablemente nadie te mandó a cometer ese acto, y mucho menos a correr y no entregarte. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un jovencito en Carolina con un rifle mientras buscaban a un estudiante en la escuela vocacional para cumplir una venganza. Este miércoles, agentes municipales de Carolina detuvieron a un joven que presuntamente amenazó a un estudiante de la escuela vocacional Carlos F. Daniels. Según el informe preliminar, Kevin Samuel Reyes Hernández, de 21 años, junto con otros jóvenes, se presentaron en el plantel escolar, aparentemente para vengar una agresión que había ocurrido varios días atrás contra un amigo. Las autoridades indicaron que el joven planeaba utilizar un rifle para atacar al alumno frente a la escuela. Al momento de que lo detuvieron, se le incautó un rifle marca AM-15, color negro y champán, cargado con 40 municiones. El caso será presentado al fiscal de turno para determinar la posible erradicación de cargos contra el joven. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad escolar y será investigado a fondo por las autoridades competentes. Esperamos en Dios que no le den fianza, 21 años y con un rifle y una intención asesina de buscar a otro estudiante. Ni en la escuela están seguros nuestros hijos. Es increíble. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un sujeto identificado como Juan y le incautan un pequeño arsenal en Carolina. En horas de la tarde de ayer, oficiales que pertenecen al negociado de la policía de Puerto Rico, asignados a la División de Arrestos e Inteligencia del área de Carolina, llevaron a cabo un proceso de una orden de arresto contra un hombre por delitos relacionados con drogas, con una fianza establecida de $75,000. El individuo detenido fue identificado como Juan Rivera Montilla, de 29 años y residente de Canóvanas. Durante el arresto se encontró la siguiente evidencia. Un rifle marca Trinity Force calibre .556, acompañado de 5 cargadores y 187 municiones. Una pistola marca Glock modelo 17, calibre 9 milímetro, con la serie mutilada, 3 cargadores y 155 municiones calibre 9 milímetros. Y una pistola marca Glock también, modelo 23 calibre .40 con 10 cargadores y 267 municiones calibre .40. Este caso está siendo consultado con el fiscal de turno en el día de hoy para determinar la posible erradicación de cargos criminales correspondientes. Los agentes Giusti Rosa y Falero Andino, bajo la supervisión del sargento Rafael Gómez Águila, todos asignados a la división antes mencionada, estuvieron a cargo de la operación. Esperamos que no le den fianza a este individuo. Es increíble la cantidad de armas que puede tener una sola persona. Mi pregunta es, ¿Iba para la guerra? Se sigue investigando el caso. Su objeto que estaba con un grillete se acostó porque se sentía mal mientras compartía con familiares y amanece muerto. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico que pertenecen al distrito de Toa Baja y a la Policía Municipal están investigando el fallecimiento de un hombre de 31 años reportado a las 5 y 5 de la madrugada del día de hoy en su residencia en la urbanización El Plantío, en ese municipio. Tras recibir una llamada al sistema de emergencias 911, la Policía Municipal se movilizó hasta el lugar y encontró el cuerpo de Miguel Berrios Colón, de 32 años, quien no presentaba signos evidentes de violencia. Según la información preliminar, Berrios Colón, quien llevaba un grillete electrónico, había estado compartiendo un tiempo con familiares en la residencia antes de recostarse, manifestando que se sentía un poco mal. El agente Luis Ortiz Medina de la División de Homicidios del 6C de Bayamón se ha unido a la investigación de este suceso. La causa de muerte será determinada una vez se obtengan los resultados del Instituto de Ciencias Forense. Tengo mis sospechas, pero me las voy a reservar porque no es un caso de violencia, ni estaba en la cárcel. Tenía un grillete, pero eso no viene al caso. Por favor, investiguen y comenten qué sucedió. Se sigue investigando el caso. Dos yales en Ponce son arrestadas por robar en el Mayagüez Mall. En la tarde de ayer, mientras patrullaban por la carretera número 2, cerca del barrio Maní, en Mayagüez, la agente Milagro Santiago y el sargento Luis Santana recibieron una alerta por radio sobre dos mujeres sospechosas de robar en una tienda en el Mayagüez Mall. Las sospechosas viajaban en un Nissan Kicks blanco, con los últimos números de la placa 114. Después de seguir el vehículo hacia Añasco, lograron detenerlo frente a la farmacia Walgreens en la carretera número 2 en Aguadilla. Las mujeres arrestadas fueron identificadas como Melitza Hernández Vélez, de 26 años, y quien vive en el residencial Aristides Xavier, en Ponce, quien tiene antecedentes penales por varios delitos, y Zoraida Rivera Morales, de 40 años, y quien también reside en Ponce, con un historial criminal previo. Recuerden, esto es PR. Hasta las babies maleantean. El caso se encuentra en espera de la consulta con el fiscal de turno hoy para determinar los cargos correspondientes. Este arresto demuestra la efectividad de la respuesta policial ante el robo en tiendas comerciales. Muy bien hecho, agentes. Muy bien hecho. Así mismo, se sigue investigando el caso. Las autoridades identificaron a la joven que perdió la vida al chocar con un árbol en Salinas. La joven de 27 años que perdió la vida al chocar con un árbol en Salinas fue identificada. Oficiales que pertenecen al negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la División de Patrullas y Carreteras de Guayama, investigaron un accidente automovilístico fatal tras un objeto fijo, que ocurrió alrededor de las 11 y 40 de la noche del día lunes, en la carretera PR3, a la altura del kilómetro 153.9 en Salinas. Según informan las autoridades, mientras Dorimar Rivera Rivera, una joven de 27 años y quien vivía en Guayama, iba conduciendo su vehículo 4Scape Gris del año 2020, que transitaba por la mencionada vía en dirección de oeste a este, a una velocidad mayor de la permitida por la ley, perdió el control del volante, se desvió hacia la izquierda e impactó de frente contra un árbol frutal. La señorita Rivera Rivera sufrió heridas graves y fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario del área, donde el médico de turno certificó su muerte. El agente Jonathan Vásquez, quien está adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, junto con la fiscal Yohaira Rodríguez, se encargaron de la investigación. Es muy lamentable que se haya perdido esta vida, pero tenemos que recapacitar. La velocidad no es un juego, es emocionante, genera adrenalina, es muy chulo andar en una carretera a alta velocidad. Lo sé porque soy joven y es emocionante, pero tenemos que tener un poco de compostura. Tenemos que saber los riesgos que tomamos al andar a una velocidad mayor de lo permitido. Te informó Mundo X News.